Si somos americanos, somos hermanos señores Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos Si somos americanos, seremos buenos vecinos Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos Bailaremos marinera, respaldos a samba y son Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, no miraremos fronteras Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas Si somos americanos, seremos todos iguales El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales Bailaremos marinera, respaldos a samba y son Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción